Música Las mismas mentiras, las mismas promesas y la verdad que esto es triste. ¡Lixto de puta! ¡Lixto de puta! ¡Lixto de puta! Hicimos reuniones, nos prometió Cámara de Seguridad. En el 2022 todas las unidades de todos lados, de todas las provincias iban a tener Cámara. Y íbamos a tener un botón antipánico en el celular. Nada de eso se cumplió y nos siguen matando. ¡Lixto de puta! 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 ¡Lixto de puta Un brutal asesinato dio lugar a un día de locura total. Daniel Barrientos, desde 1991 se subía a su colectivo para ejercer su día de trabajo. Cuatro y media de la mañana lo hizo, como siempre, y casi de despedida, porque en cuestión de días se retiraba, se jubilaba. ¿Hasta qué? Hasta que subieron dos delincuentes y empezaron a robarle al pasaje. Coinciden los testigos en que no hubo siquiera una discusión. Uno de ellos giró, le apuntó al pecho y le disparó. Arriba del colectivo había un policía y por eso hubo también un tiroteo. Dice el parte policial que el ladrón solo le arrebató un bolso a una mujer que estaba sentada con su hija. Pero el detalle es que nada de esto sucede en un lugar casual. La línea 620 recorre lo más profundo y lo más peligroso del conurbano, la zona de la matanza, que es permanentemente asediada por el delito. Y a partir de ahí hay una serie de interrogantes que desarrollaremos en esta edición de América Noticias porque el arma tenía un pedido de secuestro, pero era un arma especialmente sofisticada. Las balas que cargaba esa arma eran balas que mataban, eran balas especialmente peligrosas. Pero después el ministro Sergio Berni quiso ir ahí a calmar el piquete, el corte que había en la avenida General Paz y ahí comenzó todo lo que después vino y se convirtió en noticia política porque hasta ahí estábamos hablando de un episodio de inseguridad. La presencia de Berni y la agresión de los colectiveros al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires escalaron a un episodio político. Pero volvamos al detalle de lo que pasó. Con el colectivero. Después vamos a ir estudiando y analizando qué pasa con Berni porque tiene una fractura de pómulo, tiene una fractura de cráneo también y están viendo si lo operan o no. Pero Martín, volvamos al episodio que desencadenó este día de furia, la muerte del colectivero. ¿Qué se sabe? Fueron 12 segundos, Rolando. Eso es lo que marca una cámara de seguridad de lo que tardaron. Estos dos delincuentes, eran tres en realidad, pero dos, los que se subieron a la unidad, a la formación, al colectivo, 12 segundos tardaron en dispararle en el pecho a Daniel y asesinarlo. Tiempo que les alcanzó también para robarle la cartera a una mujer. Luego del asesinato... Pero había un policía a bordo. Claro, porque luego del asesinato, el policía espera que los delincuentes se bajen y cuando están huyendo, el policía baja y comienza a tirotearse... El tiroteo fue fuerte, porque hay mucha cantidad de disparos. Fue fuerte y, por suerte, fuera de la unidad, porque estamos hablando de entre 9 y 12 personas que había arriba del colectivo. El policía, que era policía de la Ciudad de Buenos Aires y estaba yendo a trabajar, como la mayoría de los que estaban en ese colectivo, espera que los delincuentes se bajen y ahí comienza el tiroteo, porque si hubiese sido adentro... Pero hubiese sido una tragedia peor. Hay mucha angustia, hay mucha bronca, porque en algún momento uno se pregunta cuándo conducir un colectivo, cuándo ser chofer de colectivo, se volvió una tarea de riesgo. Y son los propios compañeros de Daniel los que dicen que todos los días, cuando les toca trabajar de madrugada, Martín, se hacen la señal de la cruz antes de subirse al colectivo porque saben que todo puede pasar. Porque la delincuencia, en el medio de algunos barrios, hay barrios a los que los colectivos ya ni siquiera frenan, pero en otros barrios donde sí hacen recorrida, es cosa de todos los días. Sin dudas. Y aparte, fíjense que en este caso, el colectivo frenó. Por eso se subieron los delincuentes, porque el colectivo frenó, se subieron como si fuesen pasajeros y terminan robando. Pero contaban los pasajeros del colectivo y otros vecinos que muchas veces el colectivo directamente no para o directamente no pasa. Y cuando no pasa el colectivo, los trabajadores, que tienen que ir a laburar igual a las cuatro y media de la mañana, tienen que caminar, tienen que hacer ese trayecto a pie a la ruta y es mucho peor, porque los robos se producen directamente en la calle. Vamos a escuchar la cámara de seguridad del momento del ataque y también el audio con la cantidad de disparos que hubo en el tiroteo que le cuesta la vida a Daniel Barrientos. Para entender esta situación, los delincuentes dentro del coche, dentro del colectivo, disparan una o dos veces. Eso es lo que dicen los testigos. Pero claro, había un policía de civil, policía que espera que los delincuentes bajen del colectivo y los persiguen. Pero estaban con un auto de apoyo, Martín. Ese auto después aparece incendiado. Un Fiat Siena color blanco que aparece efectivamente incendiado. La secuencia, según la tiene reconstruida el fiscal Duplá, es el vehículo del Fiat Siena estaciona. Ahí está. Queda, ese es el auto quemado, queda un delincuente haciéndole a veces de conductor. Dos se bajan. Demasiada operatoria quizás para robar un colectivo. Para robar un bolso. Para robar un bolso. Se bajan los dos delincuentes, suben al colectivo, están 12 segundos, en esos 12 segundos le roban la cartera a una mujer y le disparan directamente a alguien en el pecho. Tal vez ya habían visto al policía y por eso disparan, ¿para qué? Uno de los testigos, Sebastián, que habló con la justicia, dijo que era un policía de civil que no estaba vestido con un uniforme. Pero él mismo se identifica como policía. Él se identifica una vez que ya se produce el disparo, según lo que contó uno de los testigos y ahí se produce el testigo abajo. Acá lo que los testigos coinciden es que esta persona aparece hasta como sorprenderse cuando dispara, como que era algo ajeno al plan. De hecho, Daniel no se resiste, no hubo ninguna discuación, ningún forcejeo, ningún insulto. El hombre se quedó sentado en el volante y recibió un disparo en el pecho. Uno o dos disparos. A ver, los testigos escucharon dos disparos. Por lo menos la información que tenemos a esta hora es que recibió un solo disparo en el pecho. Quizás en la autopsia surta. El video en el momento en el cual los compañeros lo encuentran, es desgarrador porque lo dan vuelta y empiezan a decir no, 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 está muerto. Este es el video del momento que lo encuentran. Ellos se dan cuenta en ese momento de que estaba muerto. Ellos creyeron que estaba herido. Llegan a asistirlo rápidamente. Incluso, como no tenían cómo ir, fueron en un auto personal de uno de los colectiveros y se dan cuenta de este escenario dramático. Lo acababan de matar. Después encuentran entonces el auto incendiado y cómo detienen al delincuente de 19 años que está detenido. Vienen a una persona que aparentemente es el tirador. Ayudó mucho con esto. La descripción que dieron algunos testigos y también la descripción que dio el policía de la ciudad que igualmente... Ese es el arma. Es un arma sofisticada, calibre 40. Calibre 40. No es un arma de las habituales para este tipo de robos. Tenía pedido secuestro. Y tenía pedido secuestro de otra localidad. Digo, no es un arma habitual las que se usan para robar una cartera. El detenido tiene 19 años y antecedentes. Como siempre en estos casos. 19 años y antecedentes. Y otra vez hay que remontarse hacia atrás y preguntarse qué juez fue el que lo dejó en libertad. Qué lo liberó. Qué juez, qué fiscal o quien sea. Si es que estuvo preso. Eso es lo que estoy terminando de chequear. Yo tengo chequeado que tiene antecedentes. Hay que ver qué paso tuvo por alguna cárcel bonaerense. Pero antecedentes tiene seguro. Este joven se llama Gabriel. Su hermano Ezequiel habla por los medios diciendo que su hermano es inocente, que pasó toda la noche, que incluso aportó una suerte de cámara que lo único que muestra es una calle con ese Corsa, ese auto del detenido estacionado. Pero eso no quiere decir que no haya salido por otro lugar. Que lo pasaron a buscar y se fue. Exactamente. Aparte, es difícil poder tener una coartada con solamente una cámara de seguridad que muestra un vehículo de lejos. Debería probarlo de alguna manera diferente. Bueno, va a tener su oportunidad de defenderse. Sí, por supuesto. Pero hay un prófugo, por lo menos. Por lo menos un prófugo. Se cree que hay dos prófugos. Porque están. Si vemos la cámara de seguridad del colectivo, o sea, suben dos y se bajan dos. Uno es el asesino. Y hay otro que se escapa junto a él y además está el conductor. Cabe aclarar, cabe aclarar que si bien se hace una diferenciación de quién dispara, luego para la justicia, la imputación es para las tres la misma. ¿Este colectivo tenía cámara de seguridad? No. Ese es el gran debate. En instantes vamos a hablar de por qué los colectivos no tienen cámara de seguridad. Porque desde la provincia de Buenos Aires dice, nosotros le dimos a las empresas 2.500 millones de pesos para que pongan esas cámaras de seguridad. Pero ahora con una información de último momento. Y la información es de último momento y es justamente Sergio Berni quien habla de la emergencia de seguridad. Así lo dice. Mentir es malo. Mentir es muy malo. Y lo digo mirándole a la cara. Es muy malo para la persona que miente. Pero ¿sabes lo que es peor? Creerse su propia mentira. ¿Quién le habla por gestión del gobernador? Tuvo una reunión directamente con el presidente en febrero de 2020. Creo que fue en febrero de 2020. Donde en un desayuno en la Quinta de Olivos le pedí, le expliqué y entendió por qué teníamos que reeditar el operativo Sentinela. Después asumió la ministra que echaron y también le pedimos lo mismo. Y cuando asumió el ministro Fernández lo primero que hicimos por pedido del gobernador fue lo mismo. Más allá de todas las notas escritas que van y que vienen. Pero acá lo concreto es la provincia de Buenos Aires tiene un problema. Un problema estructural. No se olviden de una cosa. Nosotros asumimos y quiero... Nosotros asumimos el día de diciembre del 2019 a los tres días tanto el Congreso de la provincia sea la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores tanto del oficialismo como de la oposición y todos los partidos determinaron que la provincia de Buenos Aires estaba en una emergencia de seguridad. Y a partir de esa emergencia de seguridad empezamos a trabajar. Y es a partir de esa emergencia de seguridad donde una de las situaciones más críticas que tenemos es en materia de personal. En materia de personal tenemos una situación crítica que lamentablemente no se puede subsanar comprando policías ni pidiendo policías prestados ni importando policías. Ahí lo tiene el ministro de Seguridad Sergio Berni. ¿De qué está hablando? Está hablando de los pedidos de gendarmería. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando le empiezan a pegar en un momento dado le dicen ¿dónde está la gendarmería? Y Berni dice sí, sí, nosotros venimos pidiendo gendarmería pero el gobierno nacional no nos la da. Es solamente uno de los matices que quedó hoy sobrevolando en la discusión. ¿Por qué no hay gendarmería en el conurbano? ¿Dónde están las cámaras de seguridad en los colectivos que se prometieron hace dos años? Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires está diciendo nosotros ya le dimos la plata a las empresas. Algunas se instalaron y otras no. Después tenemos la cuenta también de esto. Pero también hay que decir que se está discutiendo ahora, Mariana, si van a ir al paro las líneas de colectivos que faltan e incluso se habla de la posibilidad de un paro nacional de colectivos. Bueno, y que buscó desactivarse en la tarde de hoy en la reunión que mantuvieron. Axel Kicillof, Sergio Berni, el ministro de Transporte de la provincia Jorge Donofrio y el propio Roberto Fernández titular de la UTA. Desde la mañana lo que buscaron únicamente es que el paro se circunscribiera a colectivos de la zona oeste del conurbano porque originalmente la idea era que pararan todos los colectivos a nivel nacional. Lo que están haciendo hasta ahora es desactivar un paro a nivel nacional con la promesa de seguir trabajando lo que ya vienen haciendo. ¿Con qué fracción de la UTA están negociando? Con la UTA. Porque recordemos que está la UTA oficial y hay otra parte disidente que maneja sus propios paros. Sí, con la oficial de Roberto Fernández acá te diría Rolando consultado con todos los sectores políticos sindical y también de seguridad esto no es una interna gremial. En algún momento se pudo haber dicho se puede dirimir en el territorio algún conflicto gremial entre Roberto Fernández y Miguel Bustindui que representa a los Moyano que quieren tener el liderazgo de la UTA. No, descartan absolutamente que esto sea una interna gremial. Pero les empieza a llamar la atención el modus operandi como contaba Martín raro dicen todo el episodio como se fue señalando. Y te doy un dato que está pasando ahora. Ahora está Sergio Berni el ministro de seguridad en su oficina de Puente 12 reunido con los fiscales de la causa porque señalan que esta misma tarde puede haber más novedades y detenciones. Atención porque Berni está trabajando con la fractura en el malar que es este hueso de acá se le ve el golpe y eso después cuando se hizo la radiografía se vio que era una fractura del malar y tiene una fractura de cráneo pero en La Plata continúan las reuniones de último momento ahí está Guillermo Murphy. Sí, Rolando ya los protagonistas de esta reunión que hubo entre el gobernador Roberto Fernández por la UTA Jorge Donofrio y Sergio Berni ya se han retirado el primero en retirarse fue Sergio Berni en plena conferencia de prensa terminó de hablar él dos preguntas le hicieron y mientras hablaba el ministro Donofrio Sergio Berni se fue por un costado subió a un vehículo y se retiró de la casa de gobierno luego ingresaron nuevamente Roberto Fernández y el ministro Donofrio a seguir con el gobernador pero esta reunión ya ha finalizado y como decía Mariana recién solamente Fernández dijo que el paro está circunscripto a la zona oeste del Gran Buenos Aires gracias Guillermo quiere decir entonces que lograron desactivar el paro a nivel provincial e incluso a nivel nacional dijeron bueno que esto quede en la zona oeste Matanza Morón por ahí y que no avance más a cambio de negociaciones que se van a llevar adelante que van a ser clave con promesas que vienen de vieja data sobre dotar de mayor seguridad a las unidades de colectivos pero algo importante que está pasando ahora Rolando e insistimos en las oficinas de Sergio Berni allí en Puente 12 el ministro de seguridad está reunido con los fiscales claro y lo que está pasando ahora es que están terminando de recabar más información y señalan que pueden seguir las detenciones están tras otra pista otra pista que podría dar a entender que el episodio no fue casual y no fue un robo al voleo eso te iba a decir después vamos a profundizar esto porque en un momento dado Berni insinuó y dijo bueno esto es raro esto es raro ¿por qué se habla de que este es un episodio raro? un auto tres delincuentes un arma sofisticada de que se trata porque entonces o es un robo como tanto robo que hay en el conurbano o fue otra cosa y si fue otra cosa ya y si se entiende el valor político que puede tener este episodio por eso es importante seguir de cerca la reunión que hay en Puente 12 vamos a centrarnos ahora en esta marcha que termina en incidentes con el ministro de seguridad una marcha en la que se ve muchísima muchísimo dolor muchísima angustia pero también muchísima bronca y vamos a pasar a la parte de la bronca Mariano para entender durante todo este tiempo nosotros acá en América Noticias hemos contado infinidad de atentados contra colectiveros y siempre hubo promesas generalmente les cortaban los dedos esa es la lesión más común que sufre un colectivero ¿no? eso ocurría a ver ahora las personas usan la sube no hay dinero no hay dinero físico pero en algún momento había máquinas expendedoras de boletos y a esas máquinas uno ponía monedas o ponía en algunos casos billetes en ese momento donde había máquinas los delincuentes pensaban que los colectiveros tenían la llave para abrirla y poder sacar la recaudación en ese momento fue dramático la cantidad de choferes a los que le cortaban los dedos de la mano exactamente y ahí llegó la primera promesa año 2008 la Secretaría de Transporte presentó una resolución la 926 barra 08 para que las empresas de servicios públicos de pasajeros urbanos y suburbanos incorporen las cabinas con un sistema de protección antivandálico como si fuese una cabina hoy muchos decían por favor ¿qué te va a proteger de un balazo una cabina? no era pensado en un momento en donde no había balazos le cortaban los dedos a los choferes exactamente después sobrevino el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires y otra promesa ¿no? en el año 2017 la ley 14.897 reglamentada por Vidal establecía la obligatoriedad de cámaras de seguridad en todos los transportes de pasajeros no se llegó a implementar si lo que se implementó es el tema de algunos botones antipánicos claro pero no era la general de la ley era la psicosis que la sociedad decía póngale un oficial de policía a cada chofer y eso era imposible numéricamente era imposible entonces ¿qué se dijo? un botón antipánico conectado con la comisaría y en caso de urgencia se acciona y puede directamente la comisaría mandar un patrullero exactamente también algunas cámaras ¿no? cuya trazabilidad también desde un centro de monitoreo podían de alguna manera tener imágenes aunque sea grabadas en algunos casos en directo pero que tampoco llegó a todas las unidades fue en la pandemia Sole fue en la pandemia cuando estas cabinas antivandálicas comenzaron a implementarse en algunos lugares porque también protegían a los choferes del tema de la propagación del virus incluso algunas eran hasta de nylon era por el cubido exactamente y llegamos al año 20 a 21 junio el ministro Sergio Berni junto al subsecretario de transporte Alejo Supli y el secretario general de la UTA Fernández firmaron una resolución para que en 12 meses instalaran cámaras de seguridad en las unidades y esto se implementó parcialmente quiero decirte que el ministro de transporte de la provincia Jorge Donofrio denunció en estas horas que el dinero la provincia lo giró a las empresas Rolo recién daba un número ¿no? 2.500 millones donde había que dotar de este tipo de elementos de seguridad a por lo menos 8.000 unidades y solamente hay 2.000 le giraron la plata y no se compraron las cámaras evidentemente el dinero salió para las empresas pero ahí está la eterna disputa sobre la plata que se gira a las empresas y después si le dieron la cantidad de subsidios necesarios si no se la dieron es un tironeo permanente eso agregale la inflación claro pero ahí se entiende la bronca que tenían hoy los choferes porque obviamente la bronca que tendríamos todos a los que nos matan los compañeros ¿qué me importa a mí si giraste o no giraste la plata ¿de quién la responsabilidad de las empresas o del gobierno? algo más lo que lo dijeron durante todo este tiempo cuando se van las cámaras no se hace nada hasta que vuelvan a matar a otro chofer y volvemos a poner el tema sobre la mesa exactamente y el número de 2.000 contra 8.000 es todavía un universo de que hay que cumplir para tener seguridad plena faltan 6.000 unidades que se supone que le giraron la plata a las empresas las empresas no pusieron las cámaras pero también uno dice che pero es el gobierno de la provincia o el gobierno nacional quien tiene que ejecutar y verificar que esa plata que se destinó llegue a las cámaras no se puede bicicletear sumo solo el 30% de las unidades de la provincia de Buenos Aires tiene cámaras solo el 30% es decir 3 de cada 10 colectivos y esto es el principal problema que en las reuniones que mantuvieron sucesivamente fueron reclamándole a las cámaras de transporte cámaras que en los últimos tiempos recuerden hicieron locaut patronal no fue paro de trabajadores reclamando por la plata de los subsidios porque si no nos sacaban un solo colectivo a la calle esta es la profundidad de un tema que la propia ministra de trabajo Kelly Olmos cuando la entrevistábamos no descartó pese a que es potestad del ministerio de transporte que le saquen la concesión del uso de los colectivos a las empresas de transporte de la ciudad y del conurbano este es el tema porque esto está monopolizado cada vez más las 4 o 5 empresas de transporte de capital y conurbano tienen la mayor cantidad de líneas de colectivos pero ¿sabes qué pasa Mariana? si vos das un paso atrás este es el problema eterno de esta gestión donde uno le echa la culpa al otro cuando no es la policía es la justicia cuando no es el ministerio de transporte de provincia y el ministerio de transporte nacional y en el medio quedan problemas graves entonces las víctimas los damnificados los que reclaman dicen bueno está bien pero que sea alguien que lo resuelva porque siempre tienen un catálogo de excusas para echarse la culpa unos a otros esperen escuchemos que dijo Bernie al respecto en el 2018 hubo un hecho similar a este en ese momento era senador y desde ahí se presentaron diferentes leyes y la gran mayoría tenía un objetivo común que era incorporar todas cámaras que transmiten en forma directa para cada uno de los colectivos donde cada conductor tenía un botón de alerta que ante cualquier emergencia activaban las cámaras de manera remota instantánea se veía en el comando de control esa reunión la hicimos con el ministro Ritondo en ese momento el ministro Ritondo se comprometió a que iba a conseguir un crédito del banco provincia para las empresas de transporte pasó el tiempo no se llevó adelante y en el 2021 el gobernador Kicillof entregó 2.500 millones de pesos a través de los subsidios que eran para colocar las cámaras que de la cual todos estamos hablando que todos quieren que esté la plata estuvo las cámaras algunas se pusieron pero las que se pusieron no tienen los chips para transmitir en manera directa bueno atención porque todo esto pasa en Virrey del Pino Virrey del Pino es un lugar en donde los vecinos ahora temen que no pasen más colectivos y cómo van a llegar al trabajo si no pasan más colectivos cosa que ya ocurrió en otros barrios Cristian Balbo estás trabajando en el lugar donde todo pasó te escuchamos Soledad Rolando observen ustedes el contexto estamos en la esquina del lugar donde asesinaron a Daniel Barrientos de 65 años a punto de jubilarse el próximo miércoles aquí paró la unidad 620 a las 4.29 de la mañana cuando estos dos delincuentes se subieron asaltaron a la pasajera que iba sentada adelante este oficial que ahora le voy a dar unos datos con respecto a este oficial intervino sacó su arma reglamentaria uno de los delincuentes le da el disparo a Barrientos en el pecho termina muriendo sobre la ventana y los dos delincuentes comienzan a correr por acá por la calle Cuyén hasta un vehículo que estaba a la vuelta que luego apareció incendiado sobre la ruta 3 pero acá estamos con Inés que ella es testigo clave de este episodio porque ella vive acá en la esquina comenzó a escuchar los disparos fueron 19 detonaciones Inés vos saliste de tu casa de madrugada y con qué escena te encontraste y ya me encontré con el colectivo en marcha parado ahí en la esquina y bueno salí a mirar y vi también el policía tirándose con los chorros por acá por acá o sea por acá ahí el arma de los delincuentes tengo entendido usted me dijo que quedó acá sí la dejaron tirada acá sí y después bueno de ahí estaban a los tiros no sé si lo tiraron o se le cayó no sé ni idea eso pero el chofer quedó sobre la unidad sentado él quedó sentado sobre el volante pero con la cabeza contra la ventanilla y usted fue a buscar una toalla a su casa y la trajo yo me fui a mi casa a buscar una toalla para que se la pongan porque no sabía donde la habían tirado donde fue el tiro y se la dio al policía que había actuado este policía no al bombero estaba un bombero y un policía pero el bombero estaba de civil ahora yo le voy a pasar con Inés pero hay un dato muy importante porque el oficial de la policía de la ciudad que intervino que estaba a bordo de civil es Martín Bellido hermano de Esteban Bellido un vecino que fue asesinado en el marco de una lógica de gatillo fácil el año pasado en noviembre por al menos 11 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires un operativo antidroga aquí en el barrio este joven iba caminando 39 años y recibió un disparo por la espalda el hermano del policía de la ciudad fue acriliado el año pasado por efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires que fueron desafectados es verdad es verdad si pasó eso y bueno lo que pasa es que acá el problema viene es que hay un búnker en el fondo y estos vienen entran a comprar vienen de otros lados también son unas calientes pero la palabra caliente la tienen como el barrio caliente si están otra vez metidos porque esa vez que pasó lo de Bellido entramos todos los vecinos sacamos el búnker que fueron los maestros fuimos todos el hermano del policía de la ciudad que fue acribillado por la espalda por efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires ahí fue que pasó empezó todo el problema y de ahí en más hasta ahora acá Inelos escuchan no sé si quieren cerrar o no pero vamos hasta el lugar donde lo mataron a barrientos pero Inelos a tener en cuenta que porque volvemos un poco a lo que decíamos al comienzo de América Noticias solemos naturalizar locuras ya de lo que están diciendo los vecinos el nivel de abandono hay un búnker los vecinos son los encargados de cerrar el búnker están rogando de que el colectivo siga pasando porque quizás por esto se suspende eso y cómo van a trabajar es todo invivible hola sí la verdad que sí de ese tiempo ahora es increíble las cosas que están pasando entran a comprar la droga y cuando ya vienen de comprar ya vienen robando o antes de ir a comprar también te roban obviamente que un búnker es todo el día igual obviamente que un búnker hace que todo quede delictivo o sea todo todo marginaliza toda la situación y todo hacia el delito pero digo dónde está la policía hablame porque en todo tu relato no escuché dónde está la policía patrulla ustedes tienen a dónde llamar y denunciar no mirá la policía ayer pasó todo el día porque hay como una toma también en el fondo justo en ese lado donde está el búnker también hay una toma y pasó pasaron la policía no hubo todo el día ayer todo el día toda la noche pero después no pasa más después ya no pasa más lo llamás y viene como qué sé yo a la hora dos horas a veces ni viene qué pudiste ver esta madrugada qué pudiste ver con lo que pasó vos te acercaste con los disparos en realidad sí no yo a mí me desperté o sea yo me fui me levanté al baño y ahí escuché un tiro justo cuando paró el colectivo y dije ojalá que no haya pasado nada grave pero cuando salí ya estaba el muchacho este policía tirándose con el chorro y el chofer ya estaba que le habían disparado había un auto ahí en ese momento ya estaban a bordo del auto Inés no el auto los estaba esperando en la cuadra de atrás que sería alborada a la vueltita esa es la cámara sí y cómo es este y bueno se subieron corriendo ahí era gente del barrio Inés se metieron al auto porque es complicada la pregunta pero ¿era gente del barrio o no? no mirá yo no los vi pero dicen la gente que venía en el colectivo que conocen a toda la gente de acá nos conocemos todos igual que no eran de acá no los conocieron a todo esto bajaron del auto del colectivo se fueron corriendo se tirotearon y después subieron al auto o sea que el tiroteo es previo ese audio que está circulando el tiroteo es previo a que suban al auto o sea es con el policía que estaba dentro del colectivo antes que ellos suban al auto y ya después se escapan no, no, no el policía estaba arriba del colectivo cuando ellos subieron a robar después el policía esperó que se bajen que fue cuando le tiraron al chofer y después el policía abajo empezó a correr para tirarle a media cuadra más o menos se tiraron persigo a ver vamos a escuchar el audio de esa situación Inés quedate con nosotros vamos a escuchar justamente esta balacera y eso es lo que llama la atención digamos que hay suben y disparan directamente al chofer a pesar que habían solamente robado un bolso Mariana en estos momentos hay una reunión donde se está evaluando otra posibilidad a la de un simple robo simple trágico por cierto pero un simple robo un colectivo que terminó mal que terminó con un muerto se está pensando en otra cosa si porque en estos momentos está Sergio Berni reunido en sus oficinas de Puente 12 con los fiscales que están investigando la causa donde lo que evalúan es que el uso de un arma calibre 40 como señalaba Martín y las municiones de este tipo de armas que eran especialmente letales son además de que son las rompehuesos me explicaban son más caras que cualquier celular que podrían haber robado dentro del colectivo y empieza a llamarles la atención el modo en el que abordan el colectivo para robar y sobre todo episodios que después vamos a desandar que se dieron posteriormente ya con la llegada de Sergio Berni es decir el episodio en sí de un robo al colectivo como se dio esta madrugada no es habitual te digo un dato más ahí el robo fue en el kilómetro 41 y lo que me señalaban es que en el kilómetro ustedes saben que ahí en Matanza en el fondo de Matanza se separa por kilómetros los vecinos lo conocen por kilómetros los barrios en el kilómetro 45 que es 4 kilómetros más adelante hay un control y lo que llamaba la atención era el lugar y la intersección donde habían elegido para hacer el robo en una provincia de Buenos Aires que tiene un policía cada 80 cuadras a diferencia de lo que se vive en la ciudad esto es lo que se está analizando ahora con otras detenciones que pueden darse pero al margen de la hipótesis digamos de que haya sido algo más que un robo vean el contexto donde está Cristian Balbo parado estamos hablando de un lugar donde en el radio de pocas cuadras hay una toma un búnker y un crimen porque esto es lo que nos está contando Inés y con Cristian Balbo ahí volvemos al barrio volvemos a esta situación hay dos cámaras de seguridad hay dos cámaras de seguridad esta es una casa de depilación que tomó una de las imágenes y después hay un domicilio particular son dos cámaras pero que pertenecen a domicilios no hay cámaras acá municipales que hayan registrado el episodio de madrugada pero les repito barrio caliente así lo han calificado es barrio alpino pero todos lo conocen como barrio caliente por la toma pero Cristian a ver esa cámara que vos estás mostrando perdón esa cámara que vos estás mostrando es una cámara particular exacto bueno es una cámara particular estamos contando de un barrio estamos contando de un barrio en donde hay un búnker narco que los propios vecinos tienen que sacar a patadas hay una toma de terreno y donde están las cámaras municipales para tratar de perseguir el delito también y otra cosa es decir bueno si hay una toma por qué no desalojan la toma si hay un búnker por qué no cierran el búnker y si hay chorro dando vueltas por qué no los toman las cámaras municipales y frenan a los chorros antes que maten a alguien este es el sentido común lógico sino lo contrario es poner el carro delante del caballo es que hay 11 policías de la provincia de Buenos Aires que fueron desafectados por el asesinato del hermano del policía de la ciudad que se solidarizó de madrugada Martín Bellido es el policía de la ciudad Esteban Bellido su hermano fue acribillado en noviembre el año pasado por efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires en un confuso episodio donde nadie se hace cargo y hay 11 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires desafectados por este episodio con el hermano del policía esto que dice Cristian es fundamental y nosotros acá en este noticiero lo hemos tratado en profundidad ese tema ¿se acuerdan de Esteban Bellido que en un momento policía de la provincia de Buenos Aires había intentado o estaba en un procedimiento para desbaratar un búnker narco y cuando estaban saliendo de esa situación le disparan por la espalda a un vecino que estaba caminando nosotros acá lo tratamos en profundidad bueno esa persona como bien lo dice Cristian se llamaba Esteban Bellido y el hermano es el policía que ayer se valió con los delincuentes porque Inés muy lúcidamente decía si vos tenés un búnker o sea si se viene a comprar droga eso genera un montón de delito de personas que están totalmente fisuras y disparan por disparar y matan hasta incluso a un pobre chofer que no se resiste o de personas que salen a robar teléfonos para comprar droga digo ¿cómo no se atiende esta situación? ¿cómo el Estado se corre y tenemos imágenes por una cámara particular? ¿vos te acordás que hace cuánto? un poquito más de un mes Sergio Berni Acá nos dijo cuando se hablaba de los episodios de Rosario que a él en provincia de Buenos Aires le tomaba promedio seis meses que un juez de garantía dictara una orden de allanamiento contra un búnker que vende droga siete meses que cuando llegaban al búnker se habían ido se habían tomado el palo pero ahí hay un punto donde uno tiene que decir che pero una venta de droga no es un delito en flagrancia digo ni la ciudad ni la provincia ni Rosario ni Santa Fe ni en ningún lado a ninguno se le ocurre que un lugar que está vendiendo droga está cometiendo un delito en flagrancia porque no entran meten preso a la gente directamente como si encontraran a alguien robando y por eso uno dice a esos vecinos que vida invivible porque tienen que pelear con los narcos tienen que estar saliendo con una balacera y ahora probablemente tengan que caminar 30 o 40 cuadras porque no vaya ningún colectivo más por esa zona y hay que ir a trabajar Cristian esto que nos está contando Inés es el sentimiento de todo el barrio acá tenemos una toma muy importante con casas muy precarias donde permanentemente efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires intentan desalojarlos sin orden judicial a ese nivel estamos hablando de impunidad a ese nivel o sea pasan cosas en el tiempo que llevamos acá en las 5 o 6 horas que llevamos acá les cuento este es un ecosistema un ecosistema donde hay 10 o 20 situaciones distintas vinculadas a la inseguridad de toda índole de toda índole que terminaron aquí mismo en esta esquina con Barrientos asesinado un chofer a 3 días de jubilarse con un disparo en el pecho chau se fue lo que pasa Cristian que estos son los episodios que terminan con las excusas son los episodios que terminan con las excusas son las gotas que derraman el famoso vaso terminan con las excusas entonces ahí con la muerte de Daniel Barrientos antes que se jubilara uno se da vuelta y dice sí, sí pero en ese lugar además tenés una toma un búnker matan a la gente que va en colectivo el colectivo puede que no pase más de noche y entonces decís bueno y cómo se llegó hasta este lugar y ese es el punto del hartazgo donde la gente se da vuelta y dice bueno qué no se hizo quiénes son los responsables de todo lo que no se hizo para llegar a esta situación quedate ahí nos vamos a ir a la pausa enseguida volvemos pero antes escuchen este audio que habla justamente otra de las problemáticas como muchas veces paran a los colectivos los obligan a llevarlos a los lugares donde compran drogas es un colectivero que lo relata lamentablemente tenemos que acceder porque nosotros estamos haciendo siempre el mismo recorrido y vos sabés que en algún momento te lo vas a encontrar y va a haber represalia por no esperarlo yo terminé una vuelta y estaba lloviendo ya terminé de trabajar y le tuve que esperar y sacarlo la ruta renovate de felicidad energía y sueños en Somier Center aprovecha 60% off y cuotas en colchones Somiers y divanes contamos con asesoramiento personalizado y envío gratis a todo el país vení descansá en Somier Center hoy en día padres y madres se encuentran con miles de consejos pero a veces tanta información hace que se sientan agobiados si 100% a mi me decían tenés que dejarlo llorar no tenés que dejarlo llorar parece que no llegás nunca a leer todo lo que te proponen las redes si podría ser yo hay que a veces poner un límite y bueno la verdad que pensé que me iba a ser más fácil a mi me pasa que me doy cuenta cuando les veo las caras digo ¿sabes lo que me gusta de mi papá? vos sabés los cuentos que inventa mi papá mi papá y yo nacimos para jugar videojuegos juntos uno de los juegos uno de los juegos que inventó mi mamá es el que limpia más gana y ella siempre gana yo la admiro y me encantaría algún día ser como ella pa sos crack muy crack descubrir que las cosas pueden ser blanco y negro a la vez nos permite conectar más disfrutemos del juego Oreo nunca dejes de jugar pensás que todos ven tus cicatrices en todas partes probá cicatricure gel con ingredientes regeneradores actúa en cicatrices quemaduras y estrías mejorando su textura tamaño y color para que las marcas queden en tu historia no en tu piel ahora que cicatrizó quiero que se desvanezca cicatricure gel número uno en Argentina dale un plus a tus días sumales vitamin whey la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas elegí verte bien elegí sentirte bien vitamin whey un estilo de vida saludable en Clayt celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores Clayt tomemos de la vida lo que nos hace bien limpiar tu rostro quitar el maquillaje suavizar la piel refrescarte humectarte ¿cuántos productos crees que necesitas para todo esto? Agua Micelar Teatrical lo hace todo y es la única con células madre de origen natural no necesitas muchos productos para tu piel necesitas productos que hagan mucho por vos Teatrical vida que genera vida en tu piel LAMEN AMÉRICA esta noche a las 20 no me broté toda mirá como estaba los tres días de usar la dermicina antiacné les puede pasar que en algún momento del tratamiento se vean más brotados es parte de la acción de la DAPALENO es la persona menos constante que conozco y sos medio un barro cuando él empezó a usar la dermicina antiacné fue súper constante peor 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 pero después cuando fui mejorando no lo podía creer esto es ahora si nada que ver si tu piel hablará pediría a dermicina ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que aunque no los veas están en objetos y superficies? Usa Lysol Aerosol que a diferencia de otros productos elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie Lysol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar tu aliado para proteger te tomas un yogur y te ayuda a arrancar cada día un yogur energía te da lo desayunas y lo merendas tómalo a cualquier hora el clásico es lo más un yogur te hace bien cada día un yogur un yogur La serenísima clásico un yogur cada día mejor A ver doc ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy las nuevas toallitas húmedas Evagina tienen ácido hialurónico ácido láctico aloe vera y caléndula para usar en cualquier momento Pero hay que vivir con esto encima aparte hoy no vuelvo hasta la noche así que me salvan mal Nuevas toallitas húmedas Evagina ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas Tu boca sigue protegida Cambia a Colgate Total 12 En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano La educación nuestra bandera Ministerio de Educación Argentina Presidencia ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito Que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real y ortiga que ayuda a prevenir la caída aumentando el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador para un pelo realmente saludable Obtene un 10% de devolución en tus compras realizadas en carnicerías con tarjeta de débito o QR Más info en afip.gov.ar barra reintegro Afip Primero la gente Argentina Presidencia Música maestro ¡Vamos! Noche al dente Esta noche al término del LAM Solo en América ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es la maldición de Nefertiti ¡Qué Nefertiti, Nefertiti! ¿Me vas a dar tendinitis? No Le voy a dar Es Tafirol Plus Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafirol Plus Rápida Acción Disfruta de todo lo que se prepara en casa Como tan que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta TAN Preparemos el futuro todos los días ¿Sabes lo que es cero acidez? Es recuperar tu vida Es salir de esa acidez desesperante para volver a hacer todo lo que te gusta ¿Cómo? Con acetópea ¡Haceme caso! ¡Una acetópea mañana! ¡Y cero acidez por 24 horas! ¡Espectacular! Sin acidez te daste todos los gustos Recuperá tu vida con acetópea Recuperá tu vida con acetópea ANSES 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 En cada etapa de tu vida ANSES ANSES Argentina Presidencia ANSES Elegir cambiar ANSES Elegir animarte ANSES Elegir tus costumbras ANSES Elegir igualdad ANSES Elegir soñar ANSES Elegir tu país ANSES ANSES Banco Nación Elegir tu banco ¡Este! ¡Este! ANSES 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 Hoy fue un día donde un episodio dramático, una brutalidad, un asesinato derivó en un caos, un caos en una manifestación, caos político a punto de que fue golpeado el ministro de seguridad. Estas fueron las imágenes que conmovieron a todos porque este es el momento en el cual la policía de la ciudad viene a rescatar a Sergio Berni que había sido rodeado y golpeado por colectiveros. Pensar que en ese momento solamente a Berni lo defendían los periodistas, los camarógrafos sobre todo, que eran los que hacían un virtual cerco. Ahí viene la policía de la ciudad, policía de la ciudad que hay que recordar que desde la semana pasada está dirigida por Eugenio Brusaco, que es el nuevo ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué aparece la policía de la ciudad y no es la policía bonaerense la que lo rescata a Berni? Bueno, todo eso está en discusión porque hay un criterio de jurisdicción en el lugar. En ese momento, esa policía que ustedes ven que viene, ahí está, véanlo, es la policía de la ciudad. Y ahora van a ver cómo Berni no quería irse porque quería seguir o quería lograr algún tipo de diálogo con los colectiveros que lo estaban agrediendo. Pero ahora también se está discutiendo quiénes son realmente los que lo agredieron a Berni. ¿Eran colectiveros o eran gente que se metió con los colectiveros y le pegó de manera tan precisa al ministro de seguridad que le partieron el malar, que es el hueso del pómulo, y también le provocaron una conmoción cerebral? Así lo tuvieron que sacar a Berni, con un casco de un policía de la división de ciclistas de la ciudad de Buenos Aires, puesto, y ahí están los golpes. El que está delante, no la sacó también demasiado liviana porque es el ministro de transporte, Don Ofrio. ¿Y quién es ese hombre? Si podemos volver un poquito para atrás. ¿Quién es ese hombre que está a un costado? Después hay capturas de pantalla que muestran a ese hombre a un costado de los manifestantes, pero es el que se le acerca a Berni y le pega la trompada ahí en el pómulo. Hay otro momento donde se ve que le pegan en una oreja. Ustedes saben lo que es cuando te pegan de atrás y en la oreja te desestabiliza. Por eso se lo ve a él apoyarse en la pared. Él pierde el equilibrio. Y le caen, le pegan también un palazo, un botellazo. Le tiraron tomate, barro, pañales. Esto porque fueron varios minutos que él queda acorralado ahí. Él termina poniéndose esa acta. Fíjate que está delante de Berni, está Don Ofrio, un solo policía. Y por eso viene la policía de la ciudad, porque estaba en jurisdicción. Ahora está discutido si era la colectora, era la autopista, era la General Paz. No sé dónde estaba exactamente Berni, pero es el momento en que se lo llevan a Berni. Se cae en un momento porque él se resistía a irse. Y ahora van a ver otra imagen increíble, que es el momento en el cual la policía de la ciudad le pega un escudazo, le pega un escudazo a un colectivero, a ese policía. Ahí está. Ahora, rápidamente, hay que decirlo, Eugenio Bursaco, echó, lo sacó de servicio al policía que pega ese escudazo tremendo a uno de los colectivos. Pero ahí lo ven a Berni también diciendo no le peguen, intentando decir no le peguen mientras él se resistía a que se lo llevaran. Un colectivero, perdón, que no estaba en una situación... No, estaba discutiendo, estaba discutiendo. Estaba discutiendo, estaban... Hay otro momento. A ver, sí, Martín. No, simplemente, muy cortito sobre esto, ya hay una fiscal que está investigando a este policía, fuente de judicial, y nos acaban de confirmar esto, es la fiscal especializada en violencia institucional, Valeria Masaglia, que está investigando al efectivo porque está a las claras que fuera del protocolo. Pero ahí yo te diría también que los manifestantes no eran ningunos tontos. A ver, en el momento voy a decir si podemos volver al video de cuando entra la policía de la ciudad a rescatar a Berni que estaba acorralado. Vean el hombre de Campera, Bordeaux, que evidentemente es el jefe del operativo. Calculo que será un comisario. Van a ver el momento que los que están ahí resistiendo, los colectiveros, le pueden pegar tranquilamente a él, pero no. Al comisario no le pegan. Y se van y se le agarran con los que están atrás. Van a ver, ahí está. Y fíjense cómo el comisario se va caminando y deja a los que están con escudo. Es decir, qué raro. Los colectiveros eligen pelearse con el que tiene escudo y no con el que no tiene nada. Uno puede decir, bueno, sabían que si les pegás al comisario se te complica. La situación fue de extrema violencia. Fue muy larga y esto también hay que decirlo. Desde que todo esto comenzó, hasta que Berni fue asistido y lo sacaron del lugar, pasó casi media hora, media hora. De absoluta tensión. Uno tenía la sensación de que podía pasar cualquier cosa. Creo que el propio Berni, que trataba de calmar la situación, en todo momento Berni, aún estando lastimado, trataba de dialogar para bajar los ánimos que estaban al límite. Sí, pero siempre aparecía uno de atrás, lo volví a insultar y después arrancaba el cantito para insultarlo, arrancaba el revoleo de piedras. Pero fue una situación inédita, inédita, de cuánto, casi una hora ahí, de Berni acorralado, ya herido y que no se iba, que no lo venían a buscar. Imposible no pensar en esta situación y no mirar estas imágenes y decir, es el ministro de seguridad bonaerense quien está arrinconado y recibiendo trompadas y patadas. Las piedras que le tiraban a Berni eran enormes. Ese casco de ciclista que le ponen es para protegerlo de su cabeza de si le llegaba a pegar una de esas piedras. Hay que decir que los ánimos que esta mañana estaban caldeados siguen muy complicados en la zona. Continúa un... Estamos acá nuevamente, Rolando, seguimos en Alverdi, o Juan Manuel de Rosas y General Paz. Del otro lado, del lado de Capital, un enorme despliegue policial. Hay muchas gomas incendiándose acá, mucho fuego, mucho piquete. ¿Es el mismo lugar donde le pegaron a Berni? Mucho chofer de colectivo. Estamos, sí, a unos 25 metros. A donde le pegaron a Berni es esa subida que se ve allá. Es la subida viniendo de provincia y queriendo subir para el lado de Riachuelo, de Río de la Plata. Es en esa subida donde le pegan a Berni porque Berni había bajado en el helicóptero arriba de la General Paz y venía caminando por esa subida que se ve ahí, que está haciendo imágenes Diego Traferi en este momento. Acá la situación, Rolando, Soledad, es saber cómo continúan en la zona oeste. Se sabe, a priori, se sabe que la 6.20 continuaría con el paro. Sí, son muchas las líneas que están de paro porque se agregaron las líneas de colectivos de la empresa Dota, ¿sí, Mariana? Sí, 175, ¿eh? Sí, bueno, y atención con esto porque el acuerdo que hay es que tanto la empresa Dota como la empresa Metropol, que son las dos principales que tienen las líneas de colectivos en la provincia, continúan la medida de fuerza hasta la medianoche. Y la única que continuaría por tiempo indeterminado es la línea 6.20 que tiene todo el recorrido de la matanza. O sea, los matanceros saben bien, la línea 6.20 te conecta toda la matanza de manera completa, es la línea fundamental para que entre la matanza se puedan mover. Imagina lo que es esto en términos de servicio para los trabajadores, que por ahí mañana no tengan ni cómo ir a sus trabajos. Javier, ¿qué lectura se hace ahí, fuera de cámara, cuando vos te acercás y hablas con los grupos de lo que ocurrió con el ministro? ¿Qué lectura y qué reflexión se hace? La lectura, la reflexión que se hace, que están totalmente a merced de quien sea, están totalmente olvidados que lo que se han comprometido y se ha firmado en reiteradas reuniones no se ha concretado. O sea, sigue siendo de bronca, sigue siendo de bronca y de demanda. Sigue cada vez más gente. Exactamente. ¿Cómo, perdón, Rolando? No, digo que hay cada vez más gente porque hay mucha más gente que es la que había hoy a la mañana. Sí, sin duda, porque están, de hecho está la línea 60, están las líneas que abarcan todo lo que es la zona oeste, que no es solamente la 620. Sí, ahí hay que decir, Javi, que uno podría hacer una lectura política y decir que este es el menor daño posible respecto de lo que se vislumbraba, porque hasta hace un ratito estaban pensando que iba a haber un paro de colectivos en la provincia, un paro de colectivos nacional, pareciera que aceptaron decir, bueno, ok, que hay un paro ahí solamente de zona oeste. Igual, perdón, ¿qué lectura se hace de esto que... Habrá que ver. ...de este dato de que se desvió el dinero a las empresas y no se compraron las cámaras? Digo, ahí es como que con el correr del día nos vamos llenando de información que me imagino que viene a cambiar un poco el tablero. Mariana, o sea, una cosa es nunca cumplieron con la promesa, otra cosa es, ¿se giró un dinero a las empresas y las empresas lo usaron para otra cosa? Bueno, que el 4 de enero se intimó a las empresas a que tuvieran listas las cámaras. 2.500 millones de pesos, confirmado fue el dinero. O sea, ya están intimados. Sí, ya se las había intimado el 4 de enero. ¿Sabés cuánta plata se les sigue girando por mesa a las empresas de transporte para que compren cámaras? No. 160 millones de pesos. También parece que es el Estado bobo, si le dan la guita a las cámaras no están. Pero, Rolando, te digo una cosa, cuando no van a pasar una auditoría a las empresas, porque está discriminado que por un lado va la plata para el combustible y por otro lado la plata para las cámaras, eso cuando envían la plata por parte de provincia y naciones está bien discriminado, 160 millones de pesos al mes. Está bien, pero vos no mandás la plata contra nada. Alguien tiene que estar controlando que las cámaras se pongan. Esperá que volvemos un poquito ahí a la zona donde está el corte. Es en el borde de la Matanza. Ahí lo que ustedes ven es la General Paz. Es la entrada. Y del otro lado, o sea, es la entrada al conurbano. Exactamente. Es la entrada principal, Rolando, al partido, al distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a kilómetros, en cuanto a gente, por acá, allá está la avenida Alverdi. Vos cruzas la General Paz y ya es territorio matancero. De hecho, vos ves gran parte del despliegue de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Está sobre, obvio, sobre la ciudad de Buenos Aires, del otro lado de la General Paz. Entonces, por acá circulan muchísimos autos y colectivos todos los días. Y de hecho, ahora hay colectivos bloqueando el acceso al tránsito. Hay gente de las 60. Habrá que ver qué es lo que decide la 60. Si se pliega o no a esta huelga de las 60 también. Son horas cruciales, Javier. Son horas cruciales para saber cómo la muerte de Daniel Barrientos va a convertirse en un paro más grande o más pequeño de colectivos. Y a partir de ahí, cómo va a afectar la vida cotidiana de la gente. Mañana mismo, Mariana, tenés información de último momento. Sí, pero, Rolando, la línea... Atención con esto. Atención con esto porque acaba de finalizar la reunión allí en Puente 12 de Sergio Berni con los fiscales que investigan el crimen del chofer. Y comienzan una serie de allanamientos en distintos puntos donde estiman que esta noche habrá novedades. Habrá novedades porque están buscando a dos personas más involucradas en la causa. Empiezan allanamientos después de la reunión con los fiscales. Bueno, todo esto responde a la pregunta que venimos haciendo. ¿Qué pasó y qué hay de raro? Es el propio ministro el que dijo y llamó y habló de este hecho como un hecho raro, extraño. Martín, ¿cuáles son los puntos que hasta hoy hacen ruido, hasta ahora? El tema del arma es uno de esos puntos. Esa declaración, rápido, Berni dijo, no es un hecho habitual. El arma, lo que llama la atención... Ojo, lo que llama la atención a Berni y a la policía de la provincia de Buenos Aires quizás no es lo mismo, quizás no llama tanto la atención a los fiscales. Porque yo te podría decir, los delincuentes andan con armas robadas. Si robaron un calibre 40 y usan un calibre 40... Sí, pero ahí uno puede decir, ir a robar un colectivo para solo robarse el bolso de una mujer con un auto y tres chorros, ¿cuánto podés sacar? Y esta es la otra cuenta. Esa arma, por más que sea robada, vale más en el mercado. La vendés y vale más que el celular que puedas robar. Es que, perdón, lo que me señalaban, en cuanto al arma calibre 40 y a las municiones, que en la jerga las llaman las municiones rompehuesos, por la potencia que tienen, es que son municiones muy costosas. Más costosas que el celular que le robaron a la mujer dentro de la mochila. Mochila que fue clave dentro que daba el celular para dar con el auto en el que finalmente detuvieron a uno de los asesinos. A ver, haciéndolo más simple. Normalmente nosotros contamos de este tipo de hechos muy seguido. Y normalmente es un pibe, dos pibes que se suben al colectivo, que a veces no están ni armados, simulan que tienen un arma. Se hacen un par de celulares y se bajan a las corridas. Acá eran tres, había un auto esperando y hay un arma, que es un arma bastante poderosa y cara, como que si fuese un operativo desmedido para lo que era el botín. Eso es lo que estaría haciendo... Eso sería lo que duda, por lo menos, o lo que le llama la atención a Bernie y a la policía en la provincia de Buenos Aires. A ver, cuando por lo general se sube un delincuente a robar arriba de un colectivo, no lo hace ni con tres personas, ni con un auto que lo esté esperando, ni con ese tipo de armas. Eso es lo que llama la atención. Ahora, si uno empieza a indagar, como sé que hizo la fiscalía, en quién era la persona a la cual asesinaron, la verdad que encuentran un laburante que estaba a punto de jubilarse, que sustituye a dos hijas grandes... Y ahí no es la víctima, es el hecho político. A esto es lo que se llama en la jerga política, me están tirando un muerto. Esto es lo que está discutiendo, lo que quieren saber, si esto es un episodio político. ¿Cuántas veces se ha hablado de cómo se desestabiliza un gobierno cuando te tiran un muerto, mucho más en una campaña electoral? Es que, Rolando, te quiero apuntar esto. Claro, sí, pero no todos son iguales. No, porque te quiero apuntar esto, que no es menor. Digo, esto es de fuentes del Ministerio de Seguridad, lo que estamos señalando. La hipótesis que plantean es que, tal cual fue abordado el colectivo a las 5 de la mañana, no es la forma en que, y esto mucha gente que lamentablemente lo vivió sabe, no se aborda para robar un colectivo a las 5 de la mañana. El otro tema es, ¿qué pasa en un distrito como La Matanza, donde estamos hablando de un capital político muy fuerte, y donde los últimos casos más resonantes, el crimen de Roberto del Quiosquero en Ramos Mejía, generó también una pueblada dentro del distrito? Entre otros episodios de gravedad. ¿Todo pasa en La Matanza en la provincia de Buenos Aires? No, claro que no. Pero los episodios más cruentos, y los que generan brote social, de los últimos casos más relevantes, ocurrieron en el distrito. Distrito que está siendo disputado también, dentro de lo que es la campaña electoral. A ver, es un arma, una vereta italiana, 1.500 dólares, obviamente no estamos hablando del mercado negro, ahí se mueven otros valores. 20.000 pesos, una caja de 50 balas, para ponerle un poco de costo a todo esto. Lo que, no hay dudas, es que normalmente estos hechos se hacen con un despliegue mucho, pero mucho más simple, mucho más llano. No hay ni este tipo de armas, ni este tipo de estructuras de un auto esperando. Ustedes imaginen que son delincuentes, que tras esto incendian un auto. O sea, no estamos hablando de un golpe a un blindado, estamos hablando de subirse a un colectivo de madrugada para hacerse de un par de celulares. Y otro punto que también hace ruido, es que los testigos aseguran que el chofer no pestañó, se quedó duro, ni siquiera existió una conversación que pueda llegar a disgustar, se quedó duro y le pegaron el tiro. Obviamente que hay una investigación en curso con un detenido y dos prófugos. Y mientras tanto está la incertidumbre sobre qué va a pasar con los colectivos. Va a haber paro de colectivos, es solo en zona oeste, va a extenderse al resto de la capital y del conurbano Marcelo Padovani. ¿Dónde estás? Estamos en Rivadavia y General Paz, Rolo. Con esta imagen a esta hora en la pantalla de América, América Noticias, mirá lo que es la cola. Ustedes lo que están viendo es una cola, Rolo. Mirá, me voy a poner como referencia. Para subir a las combis, las combis paran acá. ¿Por qué han explotado de alguna manera la demanda, en este caso, de las combis? Bueno, por el paro que mencionabas. El paro de las líneas de colectivos que van hacia la zona oeste. O sea, que ya se está sintiendo esa cantidad de gente, ya es el paro de zona oeste. Y ahí no estás, estás yendo, estás en Liniers que desemboca en Ciudadela, estás en el borde de la Matanza. Me imagino lo que debe ser a la altura de la alberga. Pero es el terminal de todos los colectivos que van para provincia. Sí, sí, sí. Mirá la cola, mirá la cola sobre el puente. Estamos de este lado, mirá. Sí, está detonado el puente, en términos detonado. Mirá lo que es. Bueno, les contaba, ¿cuánto vale el pasaje en colectivo si no hay paro? 50, 60, 70, ¿cuánto vale la combi para ir desde este lugar, Riva David, General Paz, hasta Virrey del Pino? Exactamente, hasta Virrey del Pino. Es que Marcelo, ponen acá. Es que Marcelo, a ver, espera, Marcelo, vamos a repetir esto. Pero es que siento que se entrecorta un poco el audio. Se entrecorta, vamos a repetir los valores. ¿Cuánto le sale a esta gente volver a su casa? En las combis, 300 pesos. Están cobrando los operadores de las combis que paran aquí sobre Rivadavia y que van exactamente hasta Virrey del Pino, el lugar donde asesinaron al colectivero. Y mirá lo que es. Mirá, vas a tener que esperar un rato, solo un rato largo. ¿Por qué? Porque hay dos colas. De este lado, hay una cola para los que quieren ir sentados. Y del otro lado, allí la gente que está parada aquí, más cerquita de la calle, de la avenida, sobre el puente, está para ir parada. Pero la gente quiere llegar a su casa de cualquier manera. Es un día difícil. Veo además, veo además, Soler Rolo, que la General Paz está un tanto colapsada hacia el lugar del corte. Y además, ¿por qué esto fue sorpresa? Porque la gente fue a trabajar y a mediodía se fueron dando cuenta que la cosa se complicaba. O sea, arrancó la mañana el paro y después se complicó a mediodía con la pelea con Bernie. Y no tenés mil maneras de volver a tu casa. No es un lugar en donde vos podés elegir entre un medio de transporte u otro. Es muy difícil para todas estas personas. Y tenés que volver. Por ahí pasa el Sarmiento. Por ahí pasa el Sarmiento que te lleva para Moreno, te lleva para Castelar, Morón, Moreno. Claro, ¿cómo haces para volver a tu casa si no es en colectivo? La situación se va a poner mucho más problemática. De esto estábamos hablando. De esto es lo que genera lo que pasó. Obviamente que genera mucho caos en la calle. Para allá. ¿Nos escuchás, Marcelo? Sí. Tenemos un problema con el audio. Espera, enseguida volvemos a vos, Mariano. ¿Qué está pasando con las líneas de colectivo? Fernández, el titular de la UTA no es partidario de un paro nacional. Sí, lo están pidiendo algunas listas opositoras, la Listo Azul y demás. Pero por ahora, hasta este momento de lo que se desprende, de la reunión que ha mantenido con Kicillof y con Berni, no se desprende la realización de un paro nacional a partir de lo al acero. Sí, estos paros que se están dando en distintas líneas que se han agrupado en las últimas horas. El detalle es que no solo esto se circuncribe a la matanza, sino también a líneas, por ejemplo, de la zona sur. Líneas de Lanús, de Avellaneda, de San Vicente, que también están parando hasta la medianoche. Y Mariana, ¿qué está pasando? Bueno, la repercusión política es tan fuerte de lo que generó el crimen del chofer que Alberto Fernández suspendió su llegada al conurbano en la zona de Ituzaingó, que es el oeste del conurbano, porque tenía una actividad prevista pasadas las 6 de la tarde, actividad que me confirman sigue en la inauguración de un centro educativo en Ituzaingó con el intendente Descalzo, con el ministro de Educación Jaime Persí, pero el presidente desistió de participar hace minutos de este encuentro. Después de lo que le pasó a Berni, Alberto, en una actividad casi protocolar, puede llegar a ser irritativo en este contexto. ¿Se entiende, Mariana, entonces, por qué la suspendió? Bueno, Alberto Fernández que todavía no habló, él no comunicó nada de lo de Berni tampoco. No, pero igualmente y justamente acá Presidencia lo que hace es mantener cautela al respecto. Esto se acaba de decidir. La actividad estaba prevista para pasadas las 6 de la tarde. Era la única actividad del día que tenía el presidente y en un distrito que es el oeste del conurbano. Estamos hablando de Ituzangó y estamos hablando de una zona era la inauguración de un centro educativo que insistimos, la actividad se realiza pero confirmaron que el presidente no asiste a esta actividad y todo ocurre en momentos donde además de tener el cruce de la ciudad con la matanza todo bloqueado en la General Paz, estamos hablando de otro distrito del oeste del conurbano también castigado por eso de inseguridad. Por supuesto que las alarmas en cuanto a la seguridad de los funcionarios se prenden a partir de lo que ocurrió con Bernie pero lo que yo te estaba diciendo Mariana es que vimos mucha repercusión y muchas declaraciones por parte de la oposición Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta pero no por parte del oficialismo con respecto a lo que pasó. No, por ahora no, lo que siguieron en el que sí habló fue Aníbal Fernández el ministro de seguridad de la nación solidarizándose con lo que pasó con Bernie pero otra vez planteando la disputa que mantiene con el ministro de la provincia donde insiste Aníbal Fernández que nunca le pidieron gendarmes Pero llega un punto donde Aníbal Fernández tiene una respuesta para Santa Fe para decir por qué no mandó los gendarmes a Rosario otra respuesta para explicar por qué no mandó los gendarmes al conurbano al final tiene siempre un catálogo de excusas para explicar por qué no hay gendarmes en donde los lugares no le hacen falta También hay que el momento político que atraviesa el frente de todos es una clave profunda y absoluta y que este tipo de problemas que son los problemas que tampoco pudieron resolver ya en este cuarto año de gestión son los problemas en los cuales el gobierno no tiene una reacción rápida justamente Este es el principal problema que atraviesa entre otros el gobierno de Alberto Fernández que ante este tipo de episodios no hay pulso político inmediato para responder Porque están en el momento del sálvese quien puede y la chiquita Entonces todos dicen bueno esto a mí me conviene en el corto plazo o no me conviene Hay campaña a ver sin irnos más dejo Jueves o viernes hubo declaraciones muy fuertes del propio Bernis para con Alberto Fernández o sea todo esto entra en medio de dificultad política Volvemos a uno de nuestros móviles volvemos con Marcelo Padovani y la imagen Marcelo que nos mostrás del estado de las personas volviendo a sus casas es realmente muy triste Sí, tremenda Sole Mirá, te cuento A ver, acá me cuenta el amigo que administra las combis A ver, no sé si va a querer hablar ¿Nos acercamos? Venga amigo Venga, venga Venga, a ver A ver, yo le voy a preguntar ¿Qué capacidad tiene la combis? Buenas tardes ¿Cómo le va? Primero dejame pedirle un pésame a la familia de los muchachos colectiveros de la C20 que son compañeros de nosotros más allá bien o mal Muy bien Sé que nos están filmando La capacidad es de sentado 19 Hoy por hoy estamos llevando parados porque no no estamos por el estado Vos fijate que está toda la gente acá ¿Eh? De Virrey del Pino 42, 36 ¿Y a cuánto el pasaje? La gente parada en las combis El pasaje está a 300 pesos Solamente 300 pesos Sí, Rolio Parada en las combis Sí, exactamente Gente parada en las combis Este es el dato El pasaje en la sube me dicen Sí Te cuento Me dicen que con la sube vale 60 pesos el pasaje y bueno son 5 veces más para un laburante hoy tiene que pagar 5 veces más el pasaje para regresar a su casa Me queda una pregunta ¿Cuánto tarda la combi? Lo mismo que el colectivo aproximadamente una hora de acá al kilómetro 38 Gracias una hora de acá al kilómetro 38 te digo que no o sea todo lo que estamos mostrando está todo mal porque esa combis llega a tener un accidente con personas paradas y no existe ningún tipo de seguro que los ampare está buenísimo que de onda estén tratando de vaciar esas filas pero todo pertenece a un esquema que está todo mal todo mal lo que estamos mostrando Claro, es una situación de emergencia uno entiende pero es un peligro igual No, pero de emergencia hasta un punto porque estamos hablando desde la mañana de un paro ¿Cuál es el refuerzo de transporte serio para que las personas lleguen a su casa de manera segura? ¿O hay un cinturón de seguridad? Ahí sí se ve lo que decía Mariana el conflicto nación-ciudad porque cuando hay un problema con los ferrocarriles aparecen los micros que refuerzan el transporte en los ferrocarriles en las estaciones y los pone ferrocarriles Acá no aparecieron Es matemático Si el lugar es para 13 personas y hay 20 hay 7 que están yendo sin cinturón de seguridad Después es una cosa que también estamos pasando por alto de lo que le pasa a toda esta gente El sábado aumentó el colectivo El sábado aumentó O sea que además de toda la situación por el dolor por el crimen del chofer y que ahora tienen que viajar en estas circunstancias viajan encima con un incremento en lo que es el colectivo de un 40% Entonces también estamos en un contexto entre los servicios que no funcionan los problemas graves que hay con las empresas Y encima más caro Y más caro porque hoy el boleto mínimo está en 50 pesos en 40 pesos pero en promedio en conurbano se está pagando entre 50 y 70 pesos por los kilómetros Igual hay algo que es reacción ante una crisis Desde la mañana se está hablando del paro de transporte y estamos casi a las 8 de la noche con personas volviendo hacinadas en una combi y si llega a haber un accidente bueno ¿qué contaremos y qué diremos al respecto? Ese es el video que estábamos viendo recién en el momento como se llena una combi de gente y el coordinador diciendo miren tenemos que vender la gente parada Este es el ahí está el coordinador que está hablando con nosotros recién y vean como acomodan la gente en la combi incluso viajando parados ¿Y si choca esa combi? Claro ya sabemos Un desastre Si choca esa combi es un desastre Entonces todo lo que estamos mostrando es como una reacción absolutamente loca frente a cualquier tipo de crisis Pero mientras esto sucede en Liniers un punto neurálgico abarrotado de gente que quiere volver a su casa y no puede por el paro de colectivos en toda la zona oeste desde Ciudadela hasta La Matanza pasando por Morón toda zona oeste paralizada la línea de colectivos imagínense lo que es el dolor en La Ferrer porque en La Ferrer vivía Daniel Barrientos el colectivero de 65 años al que le fantaban ¿cuánto? pocas semanas para jubilarse y que fue asesinado de un inexplicable tiro en el pecho Ahí está Martín Rojas Rolando Soledad y estamos en el kilómetro 26 de la ruta 3 en Gregorio de La Ferrer en la cochería Nuestra Señora del Valle en este lugar van a ser velados los restos de Daniel Barrientos este hombre de 65 años como bien decías le faltaban pocas semanas para jubilarse para empezar esa nueva vida que tanto espera un trabajador de tantos años atrás de un volante un trabajador que siempre estuvo arriba de los colectivos aquí en la zona oeste y que encontró la muerte en estas últimas horas como consecuencia de la inseguridad como decías lo van a despedir amigos familiares sus compañeros de trabajo todos muy dolidos por lo que pasó no sorprendidos porque ellos dicen que hace mucho tiempo que no se puede salir a trabajar que salen a trabajar pero no saben si van a volver a sus casas por eso es que van a estar aquí presentes mañana hasta las 11 de la mañana le van a poder dar el último adiós a Daniel cuando sea trasladado al cementerio local para allá poder sepultar sus restos en un ratito van a estar abriéndose las puertas de esta casa velatoria de aquí de la Ferrer donde van a estar su hija y su hijo sobre todo su hija que es la que ha llevado adelante los trámites y va a estar desde el minuto uno para poder recibir a los amigos de Daniel y también a todas aquellas personas que lo quieran despedir es muy triste el contexto personal de la víctima un hombre que había recientemente enviudado que se hacía cargo de un chico de 14 años que tiene una hija de un matrimonio anterior ¿qué va a hacer de ese pibe? ¿qué va a hacer de ese pibe? un hombre que se iba a jubilar un hombre que le decían sus compañeros de trabajo el capitán porque siempre trataba de organizar y miren qué detalle en la primera fila de asientos había una mujer con su hijita con una discapacidad con síndrome de Down ¿saben qué pasó? la mujer se había olvidado el certificado de discapacidad esto ocurrió hoy mismo esta madrugada ¿y qué hizo él? la vio a la nena y los dejó pasar los dejó sentarse para que esa mamá no tenga que ir a buscar a su casa el certificado de discapacidad ese era el hombre que mataron un hombre que no tomaba este trabajo como números sino que eran pasajeros y trataba de trabajar con la mayor empatía posible por eso no hay que perder de vista nunca de qué lado están los buenos y de qué lado están los malos Martín si podés lograr algún testimonio de alguien que lo haya conocido y pueda contarnos un poquito más de Daniel Barrientos enseguida volvemos a vos pero mientras tanto se trata de averiguar qué fue efectivamente lo que pasó y qué es lo que se sabe de los que atacaron al colectivero si por el momento son dos están revisando mucho los videos las cámaras de seguridad porque por el momento son dos qué es lo que dicen claro hay un auto si habrán ido en el auto alguien lo está esperando en el auto pero la investigación cree que el auto estaba estacionado a varias cuadras ya sin nadie adentro es lo que cree la investigación de hecho acabo de hablar con pero no es que los testigos dicen que el policía se tirotea y escapan y suben a un auto a ver esto es así y ese auto incendiado ¿qué es entonces? cuando suben los dos delincuentes al colectivo uno lo primero que hace es agarrar el bolso del primero asiento donde estaba la mamá con la nena de esta mujer que acabo de mencionar de la mamá con la nena con síndrome de Down no vamos a dar el nombre acaba de declarar y acaba de reconocer al detenido en la rueda de reconocimiento y ella lo reconoció es importante el policía o sea que ya el detenido que el que tiene antecedentes es el pibe de 19 años ya lo reconocieron ese Gabriel 19 años exacto de hecho mañana se le toma la del 308 la declaración indagatoria fue reconocido por la mujer que llevaba el bolso a la que le sustrajeron el bolso y gracias a que le sustraen el bolso llegan al Siena ¿por qué? porque lo que pidió el fiscal es abran el GPS del celular de la señora cuando abren el GPS da la dirección ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba el Siena? entonces ahí es donde llegan ¿cuándo llegan? ¿el Siena cuál? ¿el Siena es el incendiado? el incendiado bien el servicio de calle el teléfono de la víctima sirvió para rastrearlos para rastrearlos pero pará pero ¿ya llegan con el auto incendiado ahí? correcto ¿y cómo? o sea rastrean el lugar y cuando llegan ven que el auto estaba incendiado ven que el auto estaba incendiado el servicio de calle de la jurisdicción ve que un Corsa gris sale muy rápido del lugar desde ahí ¿qué es lo que hacen? claramente lo empiezan a seguir se les pierde lo vuelven a ubicar lo detienen y ahí es donde detienen a esta persona Gabriel tenia ese Corsa gris Gabriel tenia ese incluso vos fijate que el hermano de Gabriel el único detenido aporta imágenes de una cámara donde está ese Corsa gris estacionado en la calle sí, claro sí, claro hay que ver si cierra la hora a ver, hablando con la investigación gente que está investigando dice claro, sí nosotros también vimos el video pero nadie dice que a esa hora fue el momento que dejó el auto o si el auto estaba ahí o a qué hora se lo llevaron el video muestre el video lo que muestra y ahora en un minuto lo vamos a ver es una calle con ese Corsa gris estacionado pero el propio hermano para defender a Gabriel al detenido dice no, no se ve cuando él se baja se acuesta a dormir y se levanta ya cuando el hecho ocurrió eso no se ve en el video pero a ver lo acaba de reconocer la mujer a la que le roban la mochila pero vamos a reconstruir la secuencia roban la mochila y le disparan al chofer a partir de ahí se suben a un auto gracias a que interviene rápido la fiscalía dice bueno a ver detectemos dónde está el celular que estaba en la mochila correcto ahí llegan al auto quemado llegan al auto y justo la policía ve que se está yendo otro auto se está yendo un Corsa ese auto es el Corsa el Corsa lo persiguen y detienen a la persona que en este momento está detenida y que la mujer dueña del bolso la robada dice él es el que me sacó el bolso ¿y qué pasa con los otros dos? con los otros dos no hay uno más ¿quién estaba? está bien pero en el auto que se va ¿quién estaba? dice que el auto estaba detenido como que dejan el auto estacionado enfriando en un lugar van a la parada del colectivo quieren robar salen corriendo que se enfrentan con la policía y se meten al auto y se van pero que el auto estaba estacionado siempre se tomó a ver siempre se tomó como que había un cómplice esperándolos en un auto y quizás era solo un auto que habían robado o peor aún una persona que quizás iba a su trabajo en un auto y se le metieron y se fueron y después lo descartaron pero hacíamos referencia a este video video que escuchen bien aporta al hermano del detenido creyendo que con este video limpia a su hermano porque dice que en este video se ve que su hermano estaba durmiendo a ver si tenemos las imágenes van a ver una calle con un auto Corsa ese es el claro ahí van corriendo dos personas si si vos te fijás si vos te fijás es lo que la testigo a la que le roban a la que le roban el el bolso dice bueno el tema es que a ver ahí están corriendo los dos los dos correcto es una segunda cámara de seguridad que se agrega a la que se los veía de lejos dejame dejame dudar algo que me lo están diciendo la gente que está en la investigación el fiscal Duplá Pérez Bianchi a cargo de la DI de Matanza ojo con ese video porque el audio no es no se empata no se empata con la secuencia de disparos vos en ese video escuchás una ráfaga y ametralladora no hubo hay una pistola Pietro Beretta calibre 40 si de gran poder de impacto y una pistola Versa 9 milímetros secuestrada del policía claro hay mucho material pero para pasar en limpio hay un detenido por este caso que es Gabriel que tiene 19 años que acaba de ser reconocido por una de las víctimas y que además tiene antecedentes correcto no es una persona que estaba limpia nos vamos a la calle Cristian Balbo estás en el barrio donde todo esto pasó te escuchamos la noche y observen ustedes lo que está pasando a la altura del kilómetro 40 de la ruta 3 muy cerca del lugar en donde asesinaron a sangre fría a Daniel Barrientos están quemando cubiertas y palets sobre el trazado está cortada por completa la ruta 3 voy a pedir a Facundo que me acompañe con la cámara para mostrarles un poco el contexto hay mucha gente que se ha concentrado aquí con carteles pidiendo seguridad pidiendo la presencia de la gendarmería observen ustedes muchos carteles pidiendo gendarmería basta de inseguridad muy cerquita de acá va a comenzar el velatorio también del chofer asesinado son todos vecinos de esta zona de Virrey del Pino en la matanza familias completas que se han concentrado y bueno este es el puntapié inicial de este reclamo de seguridad que viene de hace años pero que bueno la gota que rebalzó el vaso fue el asesinato de este chofer inclusive por aquí hay familiares de un joven de 19 años que quedó detenido hoy a las 9 de la mañana un remisero que nada tiene que ver se presume con el hecho iba en un Corsa Gris cuando efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires de la comisaría del kilómetro 35 de Virrey del Pino lo detienen sin causa iba con una pasajera a bordo se presume que la detención tiene que ver con este caso pero acá está la madre y la hermana pidiendo por favor que lo dejen en libertad 19 años tiene este joven así que se contextualiza en este sentido fíjense acá están quemando cubiertas y palets si caminamos por aquí por el sector de colectora de la ruta 3 también fíjense que están quemando está cortado por completo el tránsito estamos a unas 15 cuadras rolando del lugar en donde lo mataron a Barrientos sí también digamos Cristian que este es otro corte recién estábamos mostrando con Javier Hermoso lo que está pasando en la entrada a la matanza esto es la entrada a la matanza esto donde estás vos ya es más adentro es en Virrey del Pino cerca donde fue el crimen donde hay otro corte y otra protesta son dos escenarios diferentes porque son dos protestas y dos escenarios diferentes y aparte incluso a ver acá hay una familia que básicamente lo que dicen es que el detenido es un perjil que lo agarraron y que no tiene nada que ver con el hecho sí pero lo acaban de reconocer pero lo acaban de reconocer exacto esto es lo que está pasando con este joven de 19 años que está detenido todavía está la familia acá desesperada y dice mi hijo no tiene nada que ver es un perjil a las 9 de la mañana iba prestando un servicio recién estábamos con la hermana vamos a ver si podemos acercarnos para poder hablar con ella también y poder tener el testimonio de la hermana si puede ser a ver voy a acercarte acá está sí perdón ahora sí estamos en vivo disculpa nos recordaron tu nombre Anaí Anaí bueno tu hermano está detenido por este episodio cuál es el nombre y apellido de tu hermana Anaí Alex Barón a ver le vamos a colocar el retorno ahora sí para que puedan hablar ustedes con con Anaí que tiene a su hermano detenido presumiblemente por este caso 19 años cuando prestamos servicio de remis a las 9 de la mañana nos escucha Anaí Anaí buenas noches a ver preguntarte porque nosotros estamos trabajando con información que vamos tirando es real vos tenés la información de que tu hermano fue reconocido por una de las víctimas no no tengo la información yo esa porque la verdad que no no estuve yo en la estuvo mi mamá con el abogado mi hermano tiene un abogado estamos queriendo salir en los medios para que esto se esclarezca porque sinceramente están hablando de él y él estuvo hay videos de que él estuvo toda la noche en mi casa si pudimos verlo tu hermano tu hermano Ezequiel nos hizo llegar un video que nosotros hemos mostrado durante el día un video en donde se ve una calle y este auto Corsa Gris estacionado sí está el video el video está completo de que él estuvo toda la noche ahí ahora nosotros lo vamos igual yo me crucé al jardín que es de un jardín estaba la DDI ahí mirando el video y ellos me dijeron se ve perfectamente dice que tu hermano estuvo toda la noche acá y tu hermano sale a las 7 de la mañana tú a ver Anaís para ver igualmente nosotros estamos hablando de la misma persona tu hermano tu hermano es el detenido que estamos que trascendió la foto un muchacho de Campera Gris mi hermano es el detenido ese ese es el que el del video el que está en las cámaras de que mi hermano estuvo toda la noche en su casa estuvo toda la noche en su casa está el video completo de la hora que mi hermano entra y la hora que mi hermano sale es más él estuvo él estuvo acompañado toda la noche y va a ir a dar testimonio a la fiscalía mañana bueno se deberá esclarecer pronto porque por otro lado desde la fiscalía nos dicen que la la testigo a la que le roban la mochila lo acaba de reconocer quiero decir va a ser prueba contra prueba si Martín hay un antecedente también como decía Rolo recién perdón para saber si estamos hablando de la misma persona de apellido Barone tu hermano tiene antecedentes por robo agravado y encubrimiento agravado de septiembre del 2019 no mi hermano no tiene antecedentes de eso porque Alex Barone Alex Gabriel Barone la persona que está detenida tiene antecedentes por robo agravado por encubrimiento agravado del 23 de septiembre del 2019 tu hermano tiene esos antecedentes no mi hermano no estuvo detenido mi hermano no estuvo es la primera vez que está detenido que le tenemos que buscar un abogado para esclarecer esto pero perdón le vuelvo a repetir hay videos hoy por la tarde hay videos hoy por la tarde yo misma hablé con otro de tus hermanos llamado Ezequiel que me confirmó que él estuvo involucrado en un asunto del robo de una moto que él estuvo involucrado con esto lo dijo tu hermano Ezequiel involucrado no mi hermano mi hermano no estuvo nunca detenido ni varios días ni nada no estuvo detenido buenas tardes señora no estuvo detenido pero si si estamos hablando de varones Alex Gabriel de 19 años puedo decir domicilio pero no lo voy a decir no lo digamos dice que robo agravado encubrimiento agravado con fecha 23 de septiembre del 19 es decir no estuvo detenido pero si tiene esa causa claro que de hecho perdón vos tenés otro hermano que se llama Ezequiel bueno Ezequiel mismo lo confirmó hoy por la tarde explicó esta situación que estuvo involucrado bueno pero mi hermano habrá estado demorado debe ser que habrá estado demorado pero él nunca estuvo detenido no tiene una causa nunca tuvimos que poner un abogado por nada ¿se entiende? perdón esto igual más allá de va por carriles diferentes claro total una cosa es si él fue o no fue si va por carriles diferentes yo estoy hablando de lo que pasó ahora y estoy hablando de que hay hay grabaciones donde se ve que mi hermano a qué hora entra a mi casa se ve a la hora que mi hermano sale de mi casa pero para identificarlo también hay una chica que va nosotros nosotros lo que queremos es identifiquenlo como te estoy diciendo con el nombre apellido y con las cosas que están hablando ahora ¿me entendés? no pero para saber quién es la persona o sea estamos de acuerdo entonces en que Alex Gabriel Barone que es el detenido tiene causas tiene antecedentes una cosa más hablan de que mi hermano de que mi hermano hubo una persecución y no hubo ninguna persecución mi hermano estaba trabajando haciendo un remis y es más la señora fue la que avisó de lo que había pasado y es más la señora también va a a a atestiguar a ver lo importante es que ustedes tienen vos aseguras que tienen estas pruebas que lo muestran a tu hermano durmiendo y saliendo de su casa recién a las 6 de la mañana y es algo que ya presentaron a la justicia sí sí y aparte también que ya la presentamos vamos a a sacarlo de vuelta con el a bajar en un pendrive todo completo si porque el video que facilitaron se muestra medio mal o sea está bien ahí tenés el canal con nuestro cronista para hacerle llegar este video para que podamos mostrarlo correctamente ¿deja de decir algo a favor de la señora? ¿cómo? a ver a favor de ella es la mujer robada que roban la cartera dice sí reconozco a esta persona que me robó es el que me robó no el que dispara en la barrida que se le hace de la mano da negativo el antinomio yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa vos me podés estar diciendo todo eso pero mi hermano estuvo toda la noche en mi casa durmiendo hay testigos y hay un video ¿se entiende? ahí yo estoy pasando a producción yo estoy pasando a producción el video que vos haces mención que ya lo recopilé porque tu propio hermano Ezequiel nos lo facilitó hoy por la tarde perdón digo más allá de si es un pedacito igual por eso nosotros vamos a bajar todo el video en un pendrive para que esté todo completo mi hermano estuvo desde que la hora que entró a mi casa a su casa hasta la hora que se fue pero es un pedacito que yo lo saqué justo con el celular que no se ve bien está muy bien que tengas el espacio para expresarlo en el monitor si se ve y nosotros incluso este es el video esto que estamos viendo es el video que la familia nos hace llegar como verán es un video en donde se ve el auto estacionado que está tomado incluso el registro de una contadora en el portón por eso lo que este video muestra en su totalidad es que ese auto se estaciona a las 3, 2 de la mañana y que vuelve a salir de su casa a las 6 de la mañana o sea como queriendo mostrar que como el auto está estacionado la persona estuvo durmiendo por eso hay que ser en este tipo de investigaciones sobre todo las que son tan mediáticas está en la esquina está viendo el video está viendo el video acá también ella pero ese auto es un corza a las 7 de la mañana no no ese que está el que está en la esquina no se ve bien porque lo grabé con el celular lo vuelvo a repetir porque no están entendiendo ese video se grabó con el celular el que está en la esquina es el que está mi hermano desde las 12 12 y media de la noche en su casa ahí está y sale a las 7 de la mañana y cumplimos en mostrarlo y también escucharte a vos y escuchar a Ezequiel que es tu otro hermano que habló con nosotros él sale a las 7 de la mañana te agradecemos él estuvo toda la noche en su casa por eso ya está muy bueno que puedas vos contarlo y que podamos también mostrar el video que ustedes presentan gracias por eso quiero quiero pero ahí hay que tener en cuenta ahí hay que tener en cuenta que una cosa no contradice la otra porque el auto en el que se escapan no es ese auto no es otro auto entonces puede ser que este muchacho a quien lo reconoce la víctima haya ido haya estado entre los que fueron a robar se escaparon en otro auto y después ya con el auto incendiado ahí hay que ver la reconstrucción horaria puede haber ido en su propio auto no fue a robar en su propio auto la contra que tienen generalmente estas investigaciones Nahuel lo sabe mejor que yo que cuando vos tenés a los medios y a la política detrás se requiere una celeridad que puede hacer cometer pasos en falso no digo que sea esto que no sea un perejil en el caso Blackie se acuerda del caso Blackie claro detuvieron a una persona que no tenía absolutamente nada que ver por eso hay que ser muy cautelosos en este tipo de investigaciones donde tenés los medios el tiempo en contra y la política que está perante pero y bien finos con la información a ver nosotros acabamos de contar que hay un detenido este detenido fue reconocido por una de las personas que estuvo en el colectivo y también la voz de la familia que dice que es un perejil y aportan como prueba un video en donde se ve de manera muy lejana y en la esquina su auto detenido hasta ahora igual no debe haber la mayoría de las personas que están detenidas la familia dice que es inocente pero por eso a mi me parecía importante mostrar el video porque aseguran que en el video se ve que el hermano está durmiendo no el video se muestra su auto personal en una esquina bien lejana y oscura esto es el análisis de la investigación por el crimen del colectivero en instante vamos a volver a la calle porque este crimen tuvo como consecuencia que quedó encerrado acorralado y golpeado el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni pero ahora en este momento está muy difícil el regreso a casa en zona oeste enseguida volvemos en zona oeste de seguridad Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. ¿Todo bien? ¿Querés ganar con nosotros? ¡Sí! Nosotros, youtubers, streamers, tiktokers, etcétera, queremos decir que generar contenido todos los días también es un laburo. ¿Escuchaste, mamá? Tenemos convicción total y conexión total al respecto. Si tenés personal en el ser y en tu casa, tenés conexión total con más beneficios. Personal. Conexión total. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque no quiero que nada me obligue a parar. Actimel contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Para poder entrenar como sea. Viajar tranquilo. Compartir siempre momentos con la gente. Y hasta filmar esta publicidad. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex. Nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex. Volví a moverte. ¿Sale la tos, pero la flema no? Sácala con tu col. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente. Suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va. Tu tos también. Tu col. El expulsador de tos y flema. Hace 20 años que compito en tornoz de mountain bike. Y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides. Mi peor momento. ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito, bajando la montaña? El rebote de la bici te hace ver las estrellas. Pero descubrí Contractil. Volví a las pistas. Contractil Cápsulas. Alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Nuevo Belden por tres. Te cuenta las tres cosas que no te pueden faltar en una juntada. Un temón que la rompa. Ganas de seguirla. Y obvio que Belden por tres. Activa tu juntada. Activa tu frescura. Belden por tres. Esta noche a las 23. Crimen, crisis y paro de colectivos. Un especial de América Noticias. Con la conducción de Rolando Graña y Soledad Largui. Esta noche a las 23. Solo en América. Presentamos Dermagloss Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Ultra hidratación. Máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción. Ultra firmeza. Previene y suaviza líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra estructura. Reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Obtene un 10% de devolución en tus compras realizadas en carnicerías con tarjeta de débito o QR. Más info en afip.gov.ar barra reintegro. Afip. Primero la gente. Argentina Presidencia. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil. Se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo, usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Combina la jalea real con los extractos anticaída. Volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Pero, ¿cómo te dijo? Ay, mamá, sos rejeve. ¿Y qué querés decir? Ni idea. ¿Por qué no sabés qué es confite? ¿Confite o una golosina? No, papá. Es alguien que flashea confiante. Ah, confianzudo. ¿Qué querés decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico, voz nutritivo. Pero todos dicen Serenito. Porque está hecho con 90% leche fresca a la Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. ¿Sí? ¿Sí? Está buenardo, ¿eh? Serenito, rico y nutritivo. Alta dupla. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAM, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta. TAM, preparemos el futuro todos los días. Acá arriba nace el deshielo eco de los Andes. Un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. Eco de los Andes. Creada por la montaña. Perfecta por naturaleza. 26. 20. 25. 22. Cerramos en 24. Ok, 24. Mantecón, no hay nada de igual. LAMEN AMÉRICA, esta noche a las 20. ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que, aunque no los veas, están en objetos y superficies? Usa Lysol Aerosol, que a diferencia de otros productos, elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie. Lysol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Tu aliado para proteger. Te tomas un yogur y te ayuda a arrancar. Cada día un yogur, energía te da. Lo desayunas y lo merendas. Tómalo a cualquier hora, clásico es lo más. Un yogur, te hace bien, cada día un yogur. Un yogur, la serenísima es el yogur. La serenísima clásico, un yogur cada día mejor. Enterarme que la falta de espesor en la piel es lo que genera los problemas en la piel, fue un descubrimiento. Vagovit A concentra la más pura vitamina A que aumenta el espesor de la dermis, mejorando la calidad de la piel. Su nuevo aplicador en spray permite una absorción inmediata. Es súper práctico. Viví vos también la experiencia Vagovit. En Argentina, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermisina versus un jabón común. Está bueno esto. Tiene como relieve acá. Me quedó súper lícita. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Mirá, esto es en uno. ¿Ves uno? Bien chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Hola. ¿Tú ven el jabón, eh? Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermisina. En Clayt celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. ¡Hola! Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. Clayt, tomemos de la vida lo que nos hace bien. ¿Puede un serum reducir líneas de expresión en solo 4 semanas? Descubrí el serum Revitalit con ácido y alurónico. Un estudio clínico demostró una reducción visible del 40% de las líneas de expresión en tan solo 4 semanas. Serum Revitalit con ácido y alurónico. De L'Oreal París. Estimada doctora, aprovecho este chequeo para contarle que Roberto ahora toma agua glaciar baja en sodio. Reemplazó la sal por especias. Es un hombre renovado. Además, desempolvó la bici y por acá circula todo mejor. Atentamente, el corazón de Roberto Garcillo. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Placiar. El agua baja en sodio. Y arranca la temporada de De Alta Disfrute. Y si hablamos de disfrute, hablamos de Canon. Porque en tu Canon podés disfrutar de tus actividades preferidas. Como mirar la tele, comer, leer. Todo con el plus que te brinda un colchón perfecto. Yo descanso en mi Canon. Canon siempre es mi colchón. Y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Lo disfruto cada día. Me siento mucho mejor. Y este fin de podés hacer surf o descansar tomando sol, salir a bailar o conocer un museo, jugar al golf o pasar un día de spa en un mismo lugar. Puedes estar en modo off o en modo on. En Mar del Plata, elegí tu modo de pasarla bien. Y un dramático hecho, un asesinato cruel de un colectivo durante esta madrugada generó un caos político y social que ahora se está viviendo en la calle. Ese era el hombre. Un hombre que estaba a días de jubilarse. Que manejaba su colectivo desde el año 1991. Que tenía un chiquito a cargo de 14 años. Y con el correr del día nos fuimos enterando que el lugar donde matan al colectivero es un lugar hackeado por una toma, por un búnker. Y ese episodio que es como un condensado de la problemática de lo que sucede en el conurbano más profundo se proyecta hasta el límite mismo de la ciudad de Buenos Aires donde ahí en una asamblea de colectiveros se presenta el ministro de seguridad Sergio Berni y es rodeado y golpeado. Y a partir de ahí se agrega otro escalón más cuando la policía de la ciudad lo viene a rescatar a Berni. Y la policía de la ciudad le pega a una persona con un escudazo. Hay varios heridos también en la propia policía de la ciudad. Berni no se quería ir. Y el conflicto sigue escalando a lo largo de la tarde. Son varias las líneas de colectivo que están en paro en este momento. Varios los puntos del conurbano donde hay cortes todavía hoy a esta hora. Y para volver a la zona oeste es un caos. Las combis viajan llenas y la gente sigue esperando. Empezamos a recorrer la calle. Nos vamos al punto donde está Javier Mosso. Javier, te escuchamos. Sí, Soledad, acá continúa por supuesto el corte, el piquete por parte de los trabajadores, por parte de los choferes de muchas líneas de colectivo. Continúa la quema de gomas. Obviamente la batucada, como se puede escuchar de fondo. Todavía no se sabe nada. Recién hablaba con un delegado de las 60. Me dice, nosotros hasta las 24 estamos de paro. Ahora nos vamos a ir a nuestra cabecera y vamos a decidir qué es lo que va a pasar mañana. A partir de mañana. Con respecto a las 6.20, las 6.20 por supuesto sigue, sigue con la medida de fuerza. Quería ver, no sé cómo estamos de tiempo, quería ver de hablar con alguien de las 6.20 para ver cuáles son las medidas a futuro. A ver, esperé un cachito, esperé un cachito. Buscalo y tenelo porque nosotros nos vamos a otro punto de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con nuestro móvil, Cristian Balbo, te escuchamos. Bueno, a ver, en minutos vamos a retomar, pero ¿saben lo que está pasando? Las personas necesitan volver a su casa y por supuesto no existe medio de transporte. Y a partir de eso empiezan a ocurrir cosas de esto que está todo mal. Una combi que tiene espacio para 20 pero lleva a 40, las personas asesinadas tratando de subir a como dé lugar. Miren esta imagen. Y la cantidad de personas que están viajando... Esto es lo que está viviendo la gente que sale desde Liniers, combis llenas, colas de horas para poder llegar de alguna manera a su casa. Y mientras tanto esto se agrega a la cuestión política, Mariana, porque ya en la práctica desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se interpretan que el crimen, ¿cómo decirlo?, fue un hecho político. Sí, y raro, y raro plantean. Por eso la reunión con los fiscales que terminó hace menos de una hora y que ahora proceden a hacer múltiples allanamientos para dar con el resto de los responsables. Un dato a esta hora importante. Es tal la conmoción política de la agresión que recibió Berni esta mañana, que eran en realidad choferes de la línea 620, que reconocen después, charlando con algunos funcionarios, los choferes de la línea 620 reconocieron que le habían pegado. Berni no va a hacer ningún tipo de acción judicial. Ya, ellos admiten que son ellos, que no eran infiltrados, que no había... Te cuento, no, no, no. Porque hay uno que lo está esperando. Sí, muy furioso, pero te digo, Rolando, de lo que hablé con personas que estaban allí, que estaban rodeando a Berni, me dicen que algunos eran choferes de la línea 620, que estaban furiosos porque le habían matado a un compañero hacía pocas horas, que después reconocen que... Le rompieron... Tiene dos fracturas, Berni. Una en el pómulo y otra fractura de cráneo. La parte malar. Pero, a ver, el tema es que reconocen el exabrupto y todo lo que pasó. Ahora, yo te quiero poner la otra mirada, porque este episodio va a ser un quiebre de la dirigencia política en las calles. Y te digo por qué. Porque Alberto Fernández suspendió una actividad que tenía en otro distrito del oeste del conurbano, que es Ituzaingó. La actividad se hizo, se inauguró la obra de un centro educativo en Ituzaingó. Pero Alberto Fernández no fue y estaba en agenda oficial la actividad y minutos antes de las 7 de la tarde se confirmó la suspensión. Si el presidente tiene que empezar a suspender actividades y los funcionarios no pueden ir a los actos, se está volviendo a un clima como el que precedió al atentado contra Cristina, de escrache, de puteada contra funcionarios. Después supimos que en ese caso fue Revolución Federal, porque fíjate que se acabó Revolución Federal y se acabaron los escraches. Pero te voy a decir una cosa que... Ahora, ¿acá es esa misma lógica o es otra cosa? Es informalmente y después recabando información, que es lo que creen también en la investigación sobre el ataque a Sergio Berni. Que lo esperaran con ciertas pancartas, que ya decían Berni igual a inútil, y tienen identificada a la persona que tiene la pancarta, que es una persona que está en una asociación de vecinos contra la violencia que hace años que viene... Sí, simpatizante de Patricia Bullrich. Sí, que viene con antecedentes del crimen de Luciano Arruga en una especie de connivencia con jefes de la policía de aquel entonces. Ah. Lo que creen es que parte, no en sí de la golpiza, pero del operativo para el escrache fue armado. Y por eso te digo, Rolando, que el crimen de Daniel realmente tiene otros ribetes que en las próximas horas el propio Berni va a confirmar. Porque lo que están haciendo ahora es recabar información. Desde cómo ocurrió el episodio... O sea, ellos creen que la protesta entonces estuvo fogoneada. No el crimen del colectivo, que sería gravísimo, sino la protesta que antecede a la paliza. Y te voy a decir otro actor acá, que no se lo mencionó hasta ahora y están mirando en la provincia de Buenos Aires con lupa. ¿Quién es? Eugenio Bursaco. ¿Por qué? Es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Que la zona de la General Paz, por más que se divida ciudad con provincia, toda la traza de la General Paz, la domina la Ciudad de Buenos Aires y la tiene que controlar la Ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta por estas horas es, ¿qué pasó? Que en el momento que llegaba Berni con el helicóptero y que en la ciudad dicen, él no nos avisó que venía. No nos avisó, llegó intempestivamente, como hace Berni, que llega, se presenta y habla. No nos avisó. Y lo que dicen es que demoraron 40 minutos en hacer toda la asistencia por parte de la policía de la ciudad a la zona donde estaba siendo un golpeado Berni. Pero Berni no quería irse. Sí, igual Roló. Mariana, el que lo saca Berni, no nos olvidemos, es el comisario general Ferreira, jefe de Lamba Oeste de allá. De la provincia. De la provincia. El que lo agarra y después se lo lleva y que saca a los policías de la ciudad, es el comisario general Ferreira. Con más razón, la vuelta de vida. O sea que es un comisario de la provincia. ¿Por qué? Porque vos no te olvides que... A ver si podemos verlo en la imagen. Que la General Paz, la General Paz y la colectora pertenece a la ciudad. ¿Sí? Colectora. Vereda es toda ciudad, puerta para adentro de los vecinos, es provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso, todo lo que es la traza de la General Paz con colectora es ciudad de Buenos Aires. Ciudad. No hay... Ese, ese que tiene Campera Azul y Celeste, ese es de provincia. Ese es a lo general. Está bien, pero es provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Lo que estoy apuntando, ahí sumando lo que señalás, Nahuel, es hay que mirar todo lo que pasó también en clave política. Porque Bernie no es la primera vez que llega a este tipo de episodios donde puede ser que haya un grupo de vecinos muy enojados, pero siempre hay una especie de contención para evitar justamente lo que le pasó hoy a Bernie. De hecho, a casi todos los episodios, Bernie aparece y hay una policía. Exacto. El de tatuaje que tiene la remera azul, no vaya a ser que esté en la cancha de Chicago los fines de semana. Bueno, por eso, por eso, por eso, atención, porque las próximas horas ahora hay otros operativos que se están desarrollando en simultáneo. De acá a la medianoche va a ser clave el avance de la investigación sobre el crimen de Daniel. Bueno, a ver, esto que comenzó como un hecho policial, como un aberrante crimen a un colectivero, termina desplegando alas que van desde lo político. Hay mucha información que se va generando ahora. Hay allanamientos que se están dando ahora. Y nosotros a las 23 vamos a hacer uno especial por este tema. Por eso le decimos, la jornada no terminó. Se esperan novedades sobre todo esto que estaba contando Mariana y las repercusiones. Va a haber más detenciones. ¿Qué va a decir el ministro Sergio Bernie esta noche en una edición especial de América Noticias? Va a estar el ministro de Seguridad, Sergio Bernie. Nosotros nos vamos.